La Mujer La Mujer La Mujer La Mujer La Mujer La Mujer que yo más quise por dinero me cambió, dejó muy solo y triste mi pobre corazón. Pero hoy la desdichada llora triste su dolor, porque sola ha quedado sin dinero y sin mi amor. Pobre creída, de mi pobreza unió, y hoy que mi suerte cambió, nada me importa su amor.